La ex esposa de Héctor Suárez, Josefina, mejor conocida como Pepita Gómez, partió de este mundo a sus 83 años de edad. Esta triste noticia fue confirmada por su hijo Héctor Suárez Gómez a través de redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, el también actor dio a conocer que su madre había partido de este mundo. El actor no dio a conocer las causas de su pérdida, pero en su mensaje escribió. Con profundo dolor quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá, Pepita Gómez. Descansa en paz, mami. La pérdida de Josefina ocurre a un año cinco meses de que Héctor Suárez también partiera de este mundo. El legendario actor perdió la vida la mañana del 2 de junio del 2020 a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras él estaba durmiendo. En agosto pasado, Héctor Suárez Gómez pidió en redes sociales donadores para su mamá. Ella estaba hospitalizada en la Ciudad de México. Afortunadamente, los médicos la dieron de alta y regresó a su casa. Según mencionó la prensa mexicana, ella no tuvo ninguna enfermedad delicada. Aún así, nunca se mencionó. ¿Por qué solicitaron donadores para ella? Además de que Pepita Gómez fue la esposa de Héctor Suárez por más de 36 años, ella se hizo famosa en la televisión mexicana, ya que condujo un popular show infantil. En la década de 1960, esta se llamaba Telekinder. Durante una hora, ella daba a conocer contenidos infantiles dirigidos a niños que estaban en preescolar. Luis De Llano Palmer, pionero de la televisión en México, la llamó específicamente a ella para que hiciera un casting, ya que estaban buscando a la presentadora de este show. A este llamado acudieron más jóvenes, pero Pepita fue la elegida y se puso al frente de este programa mientras estaba terminando una maestría en Historia de México. Aunque después Héctor Suárez y Pepita se divorciaron. Cuando se dio a conocer la pérdida del actor, Josefina tuvo unas muy bellas palabras para recordar a quién fue su esposo. Para el programa Ventaneando, a ella mencionó. Fue un hombre sumamente cariñoso con todo el mundo, sobre todo con sus hijos, y muy generoso. Desde que lo vi actuar por primera vez en el Teatro Ofelia, lo admiré como actor. Y cuando trabajó con Jodorowsky, me di cuenta de lo que había dentro de él. Ese talento artístico y esa admiración que tengo por él, seguirá conmigo hasta el día en el que yo me vaya. Siempre lo admiré por su valentía. A veces la gente lo acusaba de colectivo, pero yo le tenía un enorme respeto, porque siempre fue fiel a sus ideas. Era un personaje del pueblo. La historia de amor de esta pareja es bastante peculiar. Ellos duraron únicamente tres meses de novios y luego se casaron. Las nupcias se llevaron a cabo en la casa de Luis de Llano Palmer. Juntos procrearon en ese matrimonio dos hijos, Héctor Junior y Julieta. Al dar a conocer la triste noticia de la pérdida de su mamá, Héctor Suárez Gómez recibió las condolencias del mundo del espectáculo. Pepita dedicó su vida a la televisión cultural y educativa en México. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.